Les prometo que es el último, lanzan el último parche para arreglar fallos en Windows 10, el parche C preliminar. Vámonos con esa intro y comenzamos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Totalmente validadas, totalmente certificadas, así es que es muy importante que conozcas todas y cada una de ellas, así es que los enlaces te las voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Puedes adquirir directamente en Windows 10, realizar ahí el proceso de la compra, aplicar lo que es el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en la descripción y de esta manera obtendrás un sistema totalmente genuino. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias Windows News. Bueno, como tal, esta sección está dedicada siempre los fines de semana, pero ya saben, cuando hay noticias importantes, relevantes acerca de Windows, hay que tal cual desagarlas. Primero, quiero entrar en contexto. Durante el mes de marzo, una serie de problemas plagaron la más reciente actualizaciones semanales de seguridad en Windows 10. Primero, Microsoft confirmó a principios de este mes que una de sus actualizaciones estaba provocando pantallizos azules de la muerte en equipos conectados a ciertas impresoras. Pocos días después, la empresa lanzó un parche para solucionar el problema, pero por sorpresa, el parche trajo consigo más problemas en lugar de soluciones y tuvo que ser retirado y relanzado unas horas después. Esta vez, Microsoft está yendo por una ruta totalmente extrema lanzando otro nuevo parche que soluciona o que ya corrige prácticamente todo lo que vino a corregir el otro parche del otro parche del otro parche. Y bueno, múltiples parches, pero dicen que es totalmente opcional. Actualización mensual tipo C en versión preliminar y ha sido destacado en las fuentes oficiales que estarán abajo en la descripción de Microsoft. Se trata de una actualización de vista previa, versión preliminar o si se quiere decir una beta de un parche, el mismo que deberíamos recibir todos los usuarios con una actualización obligatoria de seguridad durante el primer jueves de abril en los usuales parches de los jueves. La idea es dar la oportunidad primero a aquellos que se han visto afectados por los problemas que solucionaron ciertos parches, pues que actualicen de inmediato, que lo apliquen esta actualización. Si te has visto afectado por alguno de los siguientes problemas, la actualización opcional, que es la tipo CKB5842, viene a solucionar lo siguiente. Solucionado el problema con el zoom que se produce al utilizar el modo IE del Micro Search en dispositivos que utilizan varios monitores de alta densidad de píxeles. Solucionado el problema que hace que las pantallas de alto rango dinámico HDR aparezcan mucho más oscuras de lo esperado. Solucionado un problema que hace que la reproducción de video no esté sincronizada en el modo duplicado cuando se utilizan varios monitores. También solucionado el problema que hace que no se muestre nada. O que se muestre Computing Filter indefinidamente cuando se filtran los resultados de las búsquedas en el explorador de archivos. Solucionado el problema que hace que el diseño dividido no esté disponible para el teclado táctil. Cuando se gira un dispositivo en modo vertical. También informa a los usuarios cuando una cuenta infantil del plan de seguridad familiar tiene privilegios administrativos. Solucionado el problema que impide cerrar las notificaciones. Outs con el botón de cierre en los dispositivos de pantalla táctil. Solucionado también problemas con la tecnología de audio de 7.1 canales. Y solucionado el problema que hace que un dispositivo deje de funcionar. Si se eliminan archivos o carpetas de OneDrive que están sincronizados. Así es que eso es básicamente lo que viene a solucionar este nuevo parche totalmente opcional. KB 5.842 del ciclo del tipo C. Que estará ya disponible prácticamente pues en efecto ya prácticamente para todos el jueves 1 de abril. Así es que es totalmente opcional. Ya lo ha destacado Microsoft en su blog oficial. Tal cual si lo instalas y decides actualizar a esta pues este parche opcional avanzará tu sistema de Windows 10 a la build 190 42.906. Como ya sabrás no hay demasiadas funciones nuevas sobre esta actualización. Más bien viene a corregir problemas y mejoras en el rendimiento para el explorador de archivos. Así es que de igual manera pues te voy a estar dejando los enlaces previos. Obviamente la primera vez está la descarga directa 64 y 32 pics. Te lo estaré dejando ya lo sabes de antemano abajo ahí en la descripción. Como lo dice su nombre es totalmente opcional si lo quieres aplicar o no. Así es que de un solo hay que sacarlo. Seguramente habrá alguna clase de problemas. No lo sé. Aún no se sabe demasiado. Lo más destacable es que viene a solucionar ciertos problemas en el explorador de archivos, en el teclado táctil y cambiar la orientación del dispositivo. Así es que sin duda es un parche programado en efecto para este jueves. Pero también estará dentro. Si no, digámoslo así, que no actualizas el jueves. Pues mira, estará dentro de las actualizaciones prácticamente del 13 de abril. Así es que ahí sí te la van a encajar a fuerza en ese martes de parche. Así es que dicho eso, nueva actualización, nueva corrección de errores y ya sabes cómo es Microsoft se quiere ahí. Pues claro que sí, dárselas con todo de lanzar actualizaciones para corregir ciertos bugs. Y nada, finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vamos a ver, como siempre, en un próximo video. Más datos fuera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!